hola qué tal aquí estoy recolectando en mi huerto cositas que ya se pueden coger este verano he plantado aquí perejena melones si veo alguno por ahí ya 2 calabacines que no paran de dar calabacines tomates y hoy tengo que recolectar un montón de tomates forma de corazón no paran de dar tomates tomateras las cañas están que se tuercen del peso y ahora los que tomates la, tomatitos, preciosos cebolla aquí tenemos cebolla que ya vamos cogiendo y aquí ya falta un poco que la vamos usando y usándola más calabacines acelgas que hoy voy a voy a cortarlas claro, no paran de dar acelgas, es que las corto y ¡bumba! ya la semana otra vez acelgas aquí este calabacines lo vamos a ofrecer un poquito pimiento italiano ya lo he cogido todo ayer pero bueno alguno quedará por ahí alguno estará por ahí ya tiene florecitas y aquí hay florecitas y todavía le queda pimentica el pimiento este gordo que aquí he dejado unos pequeñitos para que crezcan algunos se queman con el sol un poquito pero bueno y más berenjenas berenjenas tengo que coger, tengo que coger porque si no las mata se aplasta el peso tengo un montón de berenjenas pero tengo que quitar las que están bien esta por ejemplo la tengo que quitar y hay otro gato para coger en fin tengo que hacer la recolecta de hoy cada tres días se puede decir que tengo que hacer una recolecta bueno estoy viendo hasta aquí un montón de tomates maduritos que voy a coger hoy una buena cantidad y bueno este es el vídeo que voy a filmar hoy aquí ok para aquí pues enseñaros que una de las cosas que una de las cosas se puede decir más bonita de tener un huerto pues eso una de las cosas más bonitas de tener un huerto aquí así casero pequeñito es recolectar está uno regando dándole fuerza cuidándole que los bichos no se coman las cosas y bueno y al final la recompensa es esa fijaros aquí y bueno lo más bonito es la recolección pues ahora voy a coger mi cuchillo y mi tijera de poda y mi tijera de poda de poda no de de cortar y recolectar que son las pinzas específicas que se utilizan mucho en lo que es cortar limones y todo eso vamos a cortar las cosas así se te agarra la y vamos a empezar a llenar las bolsas jajaja bueno chicos pues este es el vídeo aquí podéis ver el mini huerto que hay aquí en bicipack román aquí en una esquina de nuestro circuito que no para de darme satisfacciones y sana muy sana bueno espero que estéis pasando un verano guapo bañándonos mucho porque hace un calor brutal hoy hace un día bastante bueno un día pues típico con el cielo azul un sol intenso pero es soportable no como otros días que ha hecho una ola de calor aquí de miedo bueno pues nada una solo eso ah otra cosa antes que termine el vídeo podéis ver aquí que he llegado aquí en esta bolsa he traído los desperdicios de casa todo esto está todo lleno de desperdicios de casa hago una zajita y ahora pues ya que no me vaya si sale mucho más de malo o algo de eso que también lo añado aquí a estos desperdicios la tapo esto lo tapo aquí y ya se pudre es increíble que bueno ya voy por aquí y vuelvo otra vez ahí a la punta y ya se ha pudrido todo y eso pues ahí se va regenerando y alimentando la tierra para el próximo cultivo aunque haría una ampliación la idea mía es seguir con este piquito de huerto pero cuando ahora después del verano yo haga los movimientos de tierra y limpie toda esta tierra y aquí esto se va a quedar aquí plano pues seguiré aquí con el huerto para allá que el huerto pues puede ser que sea tres veces más montaré las tubas de agua para no tener que siempre estar por las mangueras pero vamos poco a poco y aprendiendo que es lo lo importante uff hace calor estoy hablando y mi cara agota bueno chicos después del verano a ver si hacemos alguna cosita guapa en el bici park y así eso haremos un vídeo por ahora solo esto venir aquí al huerto entregar un poquito por la mañana temprano o por la noche y esperar que se pase el verano que hace un calor brutal venga que seáis muy felices hacer mucho deporte para estar sanote guapo chao chau chau